Ahora sí, vale. Disculpadme, problemas técnicos del directo, que es que tenía la publicación para que solo la pudiera ver yo y tenía que ponerlo para el público, así que perdonad, no sé si ya está bien puesto, pero bueno, creo que sí, ahora sí, ahora sí, vale. Bueno, pues eso, que Dios os bendiga mucho. Compartir, como os he dicho, el directo para que llegue a más gente. Vamos a estar honrando y glorificando el nombre del Señor. Señor, como siempre, cada dos días estamos aquí para poder hacer un poco más llevadera esta cuarentena. Nos ha pillado a todos por sorpresa, pero lo que no nos va a quitar todo esto es el que sigamos adorando y glorificando el nombre del Señor, aunque sea a distancia. Damos gracias a Dios de que el Señor también nos da esta tecnología para poder estar todos conectados, no solo virtualmente, sino en el espíritu, en un mismo pensar, en un mismo sentir, creyendo de que el Señor nos deja poder estar conectados con un propósito, que es el propósito de poder animarnos, edificarnos los unos a los otros y poder compartir precisamente nuestras cargas. Dice la Biblia que tenemos que gozar con los que gozan y llorar con los que lloran, así que yo creo que es una buena plataforma para orar los unos por los otros, para estar pidiendo y rogando. Hay buenas noticias, saben ustedes que dentro de que también hay algunas otras malas noticias, pues nosotros tenemos que anunciar las buenas noticias, porque eso anima al pueblo a que siga orando. Y hay muy buenas noticias, hay muchas altas, hay mucha gente que está mejorando. Me mandaban hace poco un WhatsApp de este niño Jairo por el que hemos estado orando, que gracias a Dios ha mejorado, la han desentuado, a este niño de nueve añitos que está en Burgos, él es de Logroño. Nuestro hermano Carlos ya está en casa, nuestra hermana Dora, que Dios bendiga mucho a nuestra hermana Dora, en el nombre de Jesús. Y bueno, pues damos gracias a Dios, nuestro hermano Algarrobo también le han dado en alta. El tío Jen también está mejorando. Vamos a orar también por la casa de mi amigo Pedro, ¿vale? Él también lo está pasando un poquito mal ahora. Mi amigo Pedro Lozada, vamos a estar orando por él. Mi pastor Ramón Lozada, vamos a estar orando por él en el nombre de Jesús. Y bueno, aunque no nos dé tiempo a leer algunas peticiones, sí deciros que os animo a que pongáis peticiones porque luego oramos por ellas, ¿vale? Si me da tiempo por aquí a leer alguna petición o lo que sea, hacemos mención de ello, pero igualmente vamos a estar leyendo todas las peticiones. Deciros, nos estáis haciendo bien con vuestros comentarios, con vuestros ánimos. No es fácil estar predicando un día sí, un día no, estar emitiendo el directo un día sí, un día no. Y luego pues a todo esto se suma que entre día y día también pues tengo que estar haciendo algún programa. Y bueno, pues lo llevamos con las fuerzas del Señor y con el ánimo que ustedes nos dan. Amén. Que Dios os bendiga mucho. Comenzamos nuestro programa, aunque sea tarde, comenzamos nuestro programa. Un programa especial titulado El que teme a Dios ya no teme a nada. Amén. Yo voy a dejar a mi compañera que ya esté saludando y seguidamente hacemos oración al Señor. Amén. Amén. Bueno, pues que Dios les bendiga mucho. Una tarde más agradecidos al Señor porque nos permite hacer esta emisión. Y poder serles de bendición. Y nada, vamos a seguir como cada tarde orando, intercediendo y compartiendo la palabra del Señor para poder ser de edificación a vuestras casas. Así que nada, el pastor hoy tiene preparada una palabra poderosa y un tema que el Señor la está administrando y vamos a disfrutar. Así que vamos a orar para que el Señor prepare nuestra tierra y la palabra pues de su producto. Así que nada, que Dios les bendiga mucho. Amén. Bueno, vamos a estar adorando el nombre del Señor y vamos a estar pidiendo. Como siempre, vamos a levantar clamor desde allí, desde donde estás. Te invito a que ores con nosotros, a que te unas a esta oración en el nombre de Jesús. Y todos juntos intercedemos a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial para que el Señor siga orando. Deciros que estoy en permanente contacto con aquellas personas que peor lo están pasando. Y cuando os lo digo es por algo. Dios está actuando de una manera impresionante, trayendo una paz, una fuerza en medio de estos momentos que no es natural, no es normal. En estos momentos que son tan difíciles para estas personas, Dios está actuando aún dentro de lo malo. Amén. Así que seguimos orando también por estas personas en el nombre de Jesús. Amén. Adoramos al Señor todos juntos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Oramos por estas peticiones que están llegando. Dios os bendiga, Carlos, Antonia, en el nombre de Jesús. Amén. También estamos orando por nuestro hermano Juan Antonio de Mérida y de Badajoz. Y Silvia de Badajoz. Amén. Oramos por ello. Amén, Kiko. Vamos a estar orando por consuelo. Gloria a tu nombre, Padre. Te adoramos. Amén. Oramos también para consuelo para la casa. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te adoro. Porque nos permite, Dios mío, a pesar de todas las cosas, honrarte y glorificarte. Gracias porque, aunque nosotros no lo veamos, Señor, Tú estás continuamente, Señor, asistiendo, ayudando, levantando, redargullendo, rompiendo, Dios mío, tantas cosas que ni siquiera llegamos a ver. Tu consuelo santo y tu amor siguen obrando de una manera especial. Siempre te sales con las tuyas, Dios mío. Siempre tienes la última palabra. Siempre, Dios mío, tienes victoria. Gracias porque nos haces participar de esta victoria y ser más que vencedores. Por eso queremos estar de pie, queremos estar firmes, sabiendo que tu venida está cerca, Señor. Hoy queremos, Dios mío, darte toda la gloria porque sigues siendo Dios. Sigue siendo Dios. Señor, Tú sigues estando en tu trono y sigues siendo soberano. Hoy proclamamos tu gracia y tu gloria, Dios mío, en medio de nosotros. Padre, te queremos pedir perdón por todos nuestros pecados, por todos nuestros errores, por todas aquellas cosas, Dios mío, que hay en nuestros corazones y que no te glorifican. Que tu sangre venga limpiando, Dios mío, nuestras almas y nuestros corazones, Dios mío. Dios mío, ruega mi alma, Señor, por favor, que nos ayudes, que nos ayudes, Dios mío, a poder, Dios mío, vivir como Tú quieres. Honrarte en la manera en la que pensamos, hablamos y actuamos. Queremos que nuestra vida sea como ofrenda de olor fragante a Ti. Por eso te ruega mi alma, Señor, que vengas limpiando a Tu pueblo, que vengas, Dios mío, trayendo una ola de santidad a Tu pueblo. Oro en el nombre de Jesús para que Tú purifiques nuestros corazones. Purifícanos, Dios mío, y perdónanos. Te pide mi alma por esta nación, Dios mío, y por todo el mundo, para que obres de una manera especial, Dios mío. Te ruega mi alma, Señor, que se haga Tu voluntad. Pero en nuestro corazón está el pedirte, el rogarte, que esta pandemia, que esta epidemia, que este virus, Dios mío, se acabe pronto, Dios mío. Pues está provocando mucho dolor en Tu pueblo. Te ruega mi alma en el nombre de Jesucristo, que Tú vengas mandando ángeles a los hospitales, a las casas, a las familias, a las naciones que estén obrando y luchando contra todo demonio, potestad, principado o hueste de maldad que se ha levantado en el mundo, Dios mío. Padre, Tú me llevas a interceder por esto. Reprende todo espíritu de muerte, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, te lo ruega mi alma, Espíritu Santo. Y te ruega mi alma en el nombre de Jesús, sana a los enfermos. Sana a los enfermos en el nombre de Jesucristo, te lo ruega mi alma. Quita todo temor, quita todo miedo en el nombre de Jesús, de los corazones, de las casas, de las familias. Ayúdanos a entender que Tú eres nuestro Padre, nuestro protector, nuestro ayudador, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Padre, en el nombre de Jesucristo, rogo por los sanitarios, por los médicos, por los hospitales, por los científicos, oro por el gobierno. Padre, en el nombre de Jesucristo, obra en ellos de una manera especial y dale fuerzas en este tiempo. Especialmente, Señor, te ruega mi alma por España, para que Tú, en el nombre de Jesucristo, vengas obrando, abriendo los ojos. Abre los ojos, Señor, a esta nación. Resplandece, Señor, en España. Oramos para que en el nombre de Jesús, gente se vuelva a Ti. Gente te pueda conocer en este tiempo. Somos servidores Tuyos, Dios mío. Danos capacidad para predicar Tu Palabra, para evangelizar, para hacer esperanza a esas familias rotas, Dios mío. Levanta a Tu Pueblo como iluminares en medio de la oscuridad. Trae Palabra al Predicador. Dale estrategias, Dios mío, a los pastores, en el nombre de Jesús. Danos estrategias. Ayúdanos a tener una visión clara de lo que Tú quieres hacer en este tiempo. Padre, pon palabras proféticas en la boca de Tus profetas. Señor, en este tiempo, levanta maestros. Que traigan claridad, Dios mío. Que quiten en el nombre de Jesús toda nublación de la mente. Que quiten en el nombre toda confusión en el nombre de Jesús. Toda confusión, toda tiniebla, toda oscuridad. Papá, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Oro para que en el nombre de Jesús levantes evangelistas. Pido que reveles, que ilumines a los músicos, a los cantautores, para que les des alabanzas. Que consuelen, que edifiquen, que levanten, Dios mío, que llenen de gozo. A Tu Pueblo te lo ruega mi alma, Padre, en el nombre de Jesús. Oro, Dios mío, por las personas, las familias que han tenido pérdidas. Te ruega mi alma, que sigas sobrando como lo estás haciendo. Trayendo paz a las almas. Trayendo fuerza, sosiego, tranquilidad. Te ruega mi alma, Espíritu Santo, sigue operando. Sigue haciendo Tu obra, Tu extraña obra, Dios mío. Te ruega mi alma, que frenes toda actividad satánica en las mentes. Oh, Dios mío, te ruega mi alma, que me ha vallado alrededor de los hogares cristianos. En el nombre de Jesús. Y oro por aquellas personas que no te tienen. Para que puedan venir a Ti, para que puedan caer a Tus pies rendidas. Bendigo, oh charcuaga, en el nombre de Jesucristo. Padre, levanta, Señor, Tu iglesia. Llena de gozo, llena de paz, llena de fuerza Tu iglesia. Declaro en el nombre de Jesús que de todo esto malo, Tú vas a sacar algo bueno. Y que vienen los mejores días de nuestra vida a la iglesia de oh charcuaga en el nombre de Jesús. Proclamo un avivamiento, Dios mío, en la zona, Dios mío, de Bilbao, de Madrid, en toda España. En cada iglesia que te ama, que es fiel a Ti, en el nombre de Jesús. Oro para que venga un avivamiento, Dios mío. Para que traigas calidad a las almas. Para que rompas todo plan satánico en el nombre de Jesús. Sí, lo que quiso utilizar Satanás para rompernos, para desanimarnos, para venirnos abajo, para destruirnos. Tú lo vas a utilizar para que sea el mayor avivamiento en España y en Europa en el nombre de Jesús. Papá, prepáranos para tu venida. En el nombre de Jesús, obra. Te pide mi alma, Dios mío, por la casa de mi primo Eugenio y mi primo Eduardo. Te pido por mi primo Eduardo, Dios mío, tócalo. Bendice a mi tío Eugenio, Dios mío, en el nombre de Jesús. Bendigo a mis padres, a mis suegros, mi casa, mi familia. Yo quiero que ores por tu casa ahí donde estás. Escucha, ahí donde estás, no mire solo el programa, ahí donde estás. Levanta tu mano, cubre tu casa, cubre tus niños, cubre tu familia. Oh Espíritu Santo, gracias porque estás obrando de una manera especial. Oramos en el nombre de Jesús. Por mi hermano Pedro, por mi pastor Ramón, para que tú los ayudes y los fortalezcas. Gracias por ese niño, Dios mío, de nueve años. Jairo, te ruego a mi alma que sigas recuperándose en el nombre de Jesús. Oro por Carlos y la Antonia, Dios mío. Ay, Señor. Oh, Carlos, no sé si me estás viendo, pero sé que verás este programa. El Señor me dice, ensancha el sitio de tu tienda, refuerza tus estacas. Porque me dice el Espíritu Santo, que viene una expansión en tu ministerio. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a esta casa y a esta familia. Bendecimos al tío Domingo, Señor, y a su casa, Señor. A mi hermano Juanchín, Padre, lo bendecimos. Al tío Antonio y a la tía Rosa. Oramos por mi hermana Esperanza y Ángel, en el nombre de Jesús. Bendice a esa mujer y sánala, anímalas. Reprendo toda depresión, toda tristeza desmedida. Levántala, Espíritu Santo. Remita toda infección. Remita, en el nombre de Jesús, toda enfermedad. Oh, Padre, gracias. Oramos por la casa del tío Feo, Padre del David Ocharcuaga. Bendigo esta casa, Señor, en el nombre de Jesús. Y ahora te pido especialmente por la casa de mi hermano Tantín, Padre. Gracias, porque está sobrando en ellos. Gracias, porque la zarza arde, pero no se consume. Bendigo esta casa, Señor. Bendigo al tío Luis, en el nombre de Jesucristo. Mi hermano Enrique y Ana, los bendigo en el nombre de Jesucristo. Aladina, en el nombre de Jesucristo. A mi hermano Gaby, los bendigo en el nombre de Jesucristo. Oh, Rey de Gloria. Gracias. Te pido por mi iglesia del centro. Por mi amigo Dani, por mi amiga Miriam. Bendice a mi amigo Johnny. Bendigo en el nombre de Jesús a su abuelo, Dios mío. Al tío Rodolfo, al tío Eugenio. Bendícelos, bendícelos, tócalos en el nombre de Jesús. Oh, Espíritu Santo. Gracias, porque lo vas a seguir haciendo. Sí, sigue siendo Dios. Vas a seguir obrando. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Voy a pedir a la Jessy que ella también siga orando en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Que puedan sentir tu amor, Espíritu Santo, en cada casa, Padre. Que vengas trayendo unidad, Espíritu Santo, Señor, en el Espíritu, Padre. Te ruego a mi alma en esta tarde, Señor, que bendigas a la tía Esperanza, Padre. Que es una petición especial en esta tarde, Dios mío, Señor, y al tío Ángel, Señor. Te ruego a mi alma, Padre, que pongas tu mano de sanidad sobre ella, Padre, Dios mío. Que vengas levantándola, Padre, con poder y con gloria, Señor. Que vengas obrando en su vida, Padre. Que bendigas a la mamá de la hermana Lidia, Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús, Dios mío, pon tu mano de sanidad, Espíritu Santo, Señor. Ven levantando a cada enfermo, Señor, que se encuentran hospitalizados, Dios mío. Padre mío, Señor, te ruego que obres, Padre, en el milagro, Dios mío, Señor, en estos días, Padre. Necesitamos, Espíritu Santo, Señor, tener buenas noticias, Padre, Señor. Te da mi alma y mi vida, gracias, Padre, porque nos estás guardando, Señor. Gracias por tu protección, Señor. Gracias por el propósito tan grande que tienes con tus hijos, Señor. Gracias porque sé que en este tiempo nos vas a utilizar, Señor. Gracias, Padre mío, porque nos estás preparando, Señor. Gracias, Señor, por cada casa, Padre. Espíritu Santo, bendicen esta tarde, Señor, a los que no te tienen, Padre, por favor. Te ruego, Padre, que llames a la puerta de sus corazones, Señor. Dios mío, que vengas teniendo un encuentro especial, Señor, con ellos, Padre. Te ruego a mi alma, Padre, que traigas a los pródigos, a tu presencia, Señor, en este tiempo, Padre. Te pido por mi hermana Popo, Señor, y el hermano Fernando, Padre. Bendícelos, Padre, por favor. Bendícelo, bendice su casa, bendice al hermano Remache y a su compañera, Padre. Gracias porque eres tú el que traes el consuelo, la fortaleza, Señor, a sus vidas, Padre. Cómo no pedirte por la casa del hermano Tantín, Señor, y mi hermana Piti, Padre. Te ruego que los sigas guardando, protegiendo, fortaleciendo, Padre, como solo tú sabes hacer. Que mandes el consuelo de lo alto, Padre, a sus vidas, Señor. Que vengas trabajándolos, Padre. Gracias te doy por ellos, Dios mío, Señor. Gracias por tu iglesia, Ocharcuaga, Dios mío. Gracias, Padre, Señor, bendice, Dios mío, Señor. Cada petición que aquí se pone, Señor, a través de los chats, Dios mío. Cada necesidad, Señor, Padre, que a ti te ponemos delante de tu presencia, Señor. Padre mío, bendice cada vida. Guárdanos, protégenos, fortalecenos, guíanos, Señor. En medio de todo, Padre. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 amén. Te adoramos, Jesús. Amén. Amén. Ahí donde estáis, quiero que adoréis al Señor un minuto. Quiero que adoréis al Señor un minuto en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos. Amén. Tú eres santo, Rey. Amén. Vamos a poner... Amén. Creo que es esta. Sí. No sé si eso solo es la música. Sí. ¿Qué es el programa? Bueno, pues... Bueno, este programa comenzamos la predicación, mejor dicho. Solamente quería decir algo que esta mañana estaba hablando con la hermana Dora. Y ella me ha pedido de que os diga, sobre todo a la iglesia de Ocharcuaga y a los hermanos y hermanas, que ella ya está en casa y que está muy agradecida por todas vuestras oraciones, que quiere mucho a su iglesia de Ocharcuaga y que está deseando de que pase todo esto para daros un abrazo y agradeceros por las oraciones. Que está bien, que está en casa, que se está recuperando. Y nada, vamos a seguir orando por ella y por su casa, que la verdad que ha sido un milagro del Señor, que el Señor la está ayudando mucho. Y bueno, ella como tantos hermanos, que el Señor les ha sacado de ahí, de pasar por este virus, y que ya están en casa y le damos muchas gracias al Señor. Y nada, bueno, pues en esta tarde, la palabra pues la tiene mi compañero, ha recibido algo de parte del Señor y sé que os va a hacer mucho bien, va a ser de mucha bendición. Así que vamos a disfrutar de la palabra, vamos a preparar nuestros corazones y ya veréis que el Señor os va a bendecir mucho, ¿vale? Que Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Bueno, que el Señor os bendiga. Y bueno, espero que este programa esté siendo de bendición para todas las personas que nos están siguiendo. Como decía la Jessy, pues hoy tengo una palabra que el Espíritu Santo me ha dado y espero que sea de bendición a todas aquellas personas que nos están siguiendo. Vamos a leer la palabra del Señor en primera de Juan, capítulo 4, el versículo, vamos a leer desde el 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios con Él. Y ahora fíjate lo que dice ahora. En esto se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros. Para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Voy a leer este versículo que es en el que vamos a centrarnos. En el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. Quiero hablar precisamente de este tema porque considero que estamos en un tiempo en el que hay mucho temor y mucho miedo. Estamos en un tiempo en el que precisamente hay una pandemia paralela al coronavirus. Hay una pandemia de temor y de miedo. La gente está en sus casas pero el temor inunda sus corazones. Por eso creo que este tema es idóneo y adecuado para estos tiempos y para estos momentos. Tengo que decir que el hombre fue creado recto. Dice la Biblia pero él se buscó muchas perversiones. En sí el miedo hermanos míos no tenía que formar parte del engranaje de los sentimientos y las emociones del ser humano. El temor no apareció hasta que no apareció el pecado. La primera vez que escuchamos que alguien tiene miedo es en referencia a Abán cuando este pecó y escuchó la voz de Dios en el Edén que decía Abán ¿dónde estás? Ese fue el momento en el que él se escondió y cuando fue descubierto dice la Biblia tuve miedo por eso me escondí de ti. El miedo aparece por primera vez en la Biblia en relación con el pecado es decir no es algo que formara parte del tapiz de las emociones y los sentimientos con el que Dios hiló el alma del ser humano sino que apareció posteriormente cuando Adán pecó en ese momento dice la Biblia que cuando Adán pecó o Eva pecó se abrieron sus ojos lo que indica claramente que su conciencia fue despierta esto tiene que hablarnos de que la conciencia en sí todavía no estaba despierta en el ser humano se despertó a raíz de que pecó es como de alguna manera el extintor que está dentro de un edificio uno no pone ahí el extintor creyendo que lo va a utilizar todos los días sino que lo pone ahí en forma de prevención por si surgiera algún incendio ese extintor pueda estar ahí para usarlo Dios puso en nosotros la conciencia como una especie de extintor dentro de un edificio estaba ahí pero estaba dormida despertó en el momento en el que fue en el que el pecado hizo su entrada juntamente con la conciencia entró la vergüenza la culpa y el miedo que son tres síntomas precisamente de una conciencia que ha sido encendida por causa del pecado por tanto entendemos que el miedo está relacionado directamente con el pecado y esto se ha convertido precisamente hermanos míos el temor se ha convertido en la varita que utiliza el maestro de orquesta y que de alguna manera guía todos los sentimientos está intrínsecamente relacionado con todo lo que pensamos con todo lo que decimos con el cómo actuamos el miedo se ha convertido en un motor en un engranaje en un resorte interno de muchas reacciones motivaciones decisiones está continuamente entremezclado como si fuera un instinto que nos guía que nos dirige que nos mueve el miedo está presente continuamente en nosotros y forma parte de casi todos nuestros sentimientos si pudiéramos hacer un viaje hacia el interior veríamos que el temor ha teñido toda la el alma del ser humano ahora bien Dios quiere que desaparezca el temor en el momento en el que tú de alguna manera naces de nuevo tiene que desaparecer el temor no dice la Biblia precisamente en primera en segunda de Timoteo 1.7 que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio en otras versiones más antiguas dice Dios no nos ha dado espíritu de temor sino de poder de amor y de dominio propio date cuenta que la Biblia no habla al azar no deja las palabras sueltas sino que siempre lo hace con el propósito de transmitir una idea no nos ha dado espíritu de temor sino de poder de amor y de dominio propio parece que el apóstol está contraponiendo el temor al poder al amor y al dominio propio es como si estuviera presentando lo antagónico al temor ustedes saben que de una palabra siempre se busca un sinónimo y los sinónimos de temor serían miedo pavor terror esos serían los sinónimos pero los antónimos serían lo contrario a temor en este caso la Biblia establece un antónimo como el poder el amor ¡ah Dios mío! y el dominio propio es decir que podemos entender entonces que el antónimo del amor del poder y del dominio propio también sería el temor esto nos está hablando de que el temor es una semilla con muchas raíces entre ellas nos habla de que el temor produce incapacidad ¡ah Dios mío! por eso dice no nos ha dado espíritu de temor sino de poder el poder incapacita paraliza entumece acartona dice la Biblia también no nos ha dado espíritu de temor sino de amor es decir que el temor también es un antónimo del amor esto quiere decir por lo tanto que cuando hay temor nos sentimos menos amados el temor precisamente es el resultado o tal vez el efecto o la causa de no sentirnos amados por eso dice la Biblia que Caín mató a Abel y Caín mató a Abel precisamente porque yo creo que Caín se sintió menos amado por Dios cuando nosotros nos sentimos menos amados por alguien es porque tenemos temor a ser rechazados por alguien el temor por lo tanto trae desprecio y menosprecio al alma una persona que tiene temor se viene abajo una persona que tiene temor se siente de menos una persona que tiene temor no es suficiente una persona que tiene temor está envuelta en el menosprecio en el desprecio continuamente está diciendo no puedo no llego no valgo no soy suficiente y entendemos también por lo tanto que el temor es lo contrario al dominio propio entendemos entonces que el temor produce descontrol reacciones histéricas el temor nos lleva a reaccionar de una manera de una manera exagerada nos lleva hermanos míos a maximizar las cosas a hacer las cosas más grandes a veces es un gatito pero en relieve la sombra produce que el gatito sea un león el temor nos lleva a hacer las cosas más grandes de lo que son por eso dice que Dios nos dio espíritus de poder capacidad para seguir adelante recursos para seguir adelante poder para seguir adelante amor para que no nos sintamos de menos que nos sintamos amados aceptados en él y dominio propio ay Dios mío miren me llama la atención que en ningún momento dice porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía o de temor sino de valentía no porque la Biblia entiende de que en el momento en el que nosotros nacemos de nuevo no tiene por qué desaparecer el temor porque ya se ha convertido en un sentimiento fundamental y en la varita que guía toda la orquesta entonces no es que desaparezca el temor sino que se domine que se tome las riendas del temor no se trata de ponerle un bozal al perro rabioso del temor porque cuando se le quite el bozal morderá con más fuerza se trata de domesticarlo el temor hermanos míos va a estar ahí el miedo va a estar ahí no podemos negar una realidad yo en esta tarde no te voy a pedir que no tengas temor pero si te voy a pedir que hagas a Dios mío uso del poder el amor y el dominio propio que Dios te ha dado para tomar las riendas de ese temor y encauzarlo domesticarlo llevarlo a una utilidad y de esto se trata el mensaje así que vamos a estar guiando y enseñando de que precisamente hay muchas clases de temores el temor va a estar ahí pero el temor hay que encauzarlo el temor al mundo hermanos míos existe es real es real una de las formas que Satanás siempre ha tenido de hacer daño de manipular de engañar de someter de dominar ha sido a través del instrumento del miedo y del temor continuamente desde el principio de la Biblia vemos como Satanás ha ido hermanos míos intentando meter miedo a los pueblos para domesticarlos para dominarlos para tener los hermanos míos sometidos a una dictadura porque todas las dictaduras se componen con el miedo el miedo al dictador el miedo al otro pueblo el miedo a lo que pueda pasar el miedo por la violencia el miedo por el que te quiten algo el miedo por el que dejes de acceder a algo el miedo de que no accedas a los privilegios hay muchas clases de miedo pero el miedo siempre ha sido un método de control satánico todas las dictaduras están basadas en el miedo este es un tiempo hermanos en el que tenemos que darnos cuenta que el mismo imperialismo el mismo alarde de dominio el mismo deseo de control satánico que se ha ido dando a lo largo de la historia a través de Nimrod que fue el primero que metió miedo a toda aquella población y generación a través de Faraón que tenía sometido al pueblo del Señor a través de los látigos de los capataces egipcios y multiplicaba el trabajo para que el pueblo siguiera estando en servidumbre vemos como Satanás a través de los filisteos de los amorreos a través de de los filisteos y todas estas siempre estaban metiendo miedo robando la cosecha poniendo en tributo a la gente vemos como a través de los medopersas recorrían tribus ciudades y naciones arrasando con todo lo que tenían matando mujeres hombres y niños como el pueblo de Grecia o de Roma también ha establecido hermanos míos el poder del miedo para gobernar vemos como la iglesia católica bajo una plataforma satánica también dominaba por el miedo el miedo a qué el miedo a la salvación por eso iban por ahí heraldos vendiendo hermanos míos ciertas publicaciones ovulos hermanos míos y decían si quieren que sus familiares sean salvos ustedes tienen que pagar por esto tienen que encender velas tienen que hacer rogativas y claro le sacaban el dinero del bolsillo a toda esa gente el miedo incluso a Dios la iglesia católica utilizó incluso el miedo a Dios para controlar una población entera porque una cosa es el miedo a Dios el temor a Dios que esto lo vamos a hablar el temor a Dios y otra cosa es el temor de Jehová pero la iglesia católica utilizó el miedo a Dios precisamente para someter a una población a generaciones enteras hermanos míos y hoy en día Dios Satanás perdón no ha cambiado el método él sigue hermanos míos estableciendo el miedo esta vez de una manera sutil solapada engañosa como la serpiente que se va arrastrando hermanos míos a través del Edén de nuestras conciencias para terminar asestando su mordedura venenosa que termine hermanos míos desarrollándose por todas nuestras venas almáticas esta es la estrategia satánica hermanos míos por excelencia y esto es lo que está haciendo hoy también el enemigo ya lo hablaremos más adelante pero la propaganda del Estado a través de los medios masivos de comunicación no es otra cosa hermanos míos que la cachiporra de los policías para someter al pueblo el uso del miedo es una de las formas de ocultar el mundo real así lo utiliza Satanás una sociedad con miedo es una sociedad que no se atreve a cuestionar el sistema establecido ni a reflexionar acerca de nada por eso levantan cortinas de humo hermanos míos para que no nos demos cuenta de la realidad cuando reina el miedo el pensamiento crítico desaparece porque el pensamiento crítico es un pensamiento libre y la libertad no puede existir si existe el miedo la estrategia de un gobierno satánico que maneja a los ministros y a los presidentes y a los gobernadores como títeres la estrategia de estos gobiernos es fabricar miedo en los años 30 Hilder difundió entre los alemanes el miedo a los judíos y a los gitanos había que machacarlos como una forma de autodefensa pero no crean que esto es cosa solo de los nazis hermanos hoy también se crean monstruos a lo largo de las últimas décadas cada año o a lo sumo cada dos años hermanos míos vemos como se fabrican nuevos monstruos terroristas internacionales narcotraficantes locos caudillos árabes islamistas radicales son el nuevo Hitler que va a conquistar el mundo han tenido que hacerles desaparecer uno tras otro o hacerles desaparecer para asustar al pueblo a la población aterrorizándola de forma que no ha acabado hermanos míos muerte de miedo porque el Señor dentro de todo preserva una noción de esperanza dentro de nosotros pero siempre estamos viendo hermanos míos iniciativas de poder guerras intervenciones militares rearmamentos de las naciones claro ellos fabrican miedo por tanto ellos con la excusa de miedo tienen que proteger al pueblo se trata de justificar los gastos y las violencias es la estrategia del bombero pirómano yo creo el problema pero yo lo soluciono crean la necesidad de un reclamo de un superhéroe ellos crean al villano y más tarde se presentan como Batman o Superman pero sin capa con corbatas solo tienes que ver que tenemos miedo ahora incluso de salir a la calle antes ya teníamos miedo de que sonara un petardo en una plaza antes todo el mundo se reía ahora todo el mundo se alarma ha pasado algo despavoridos estamos agotados por el trabajo horrorizados por el paro angustiados por el porvenir hechizados por la televisión y sus datos aturdidos hermanos míos por los tranquilizantes que tenemos que tomar por el estrés mental que tenemos hermanos míos como un rebaño desconcertado con una sensación de permanente inseguridad miedo miedo para que termines pidiendo auxilio socorro y para que a su vez cualquier antídoto contra el miedo que ellos te puedan presentar cualquier solución para que puedas salir del dilema la aceptes sin cuestionarla no te estás dando cuenta como se está preparando el escenario de el último imperio satánico el nuevo orden mundial el imperio del anticristo se está tendiendo la alfombra roja a través de qué del miedo dijo Rockefeller sólo es necesario una nueva gran crisis para establecer un nuevo orden mundial porque ninguna dictadura se ha establecido sin antes traer miedo a la población sí esta vez también están creando miedo hermanos míos y como efecto colateral esto nos está llegando a temorizar a nosotros el pueblo del señor no nos debe de extrañar satanás está como león rugiente alrededor buscando a quien devorar y no le habla como no habla de él como un león devorador o como un león destructor porque este león no muerde sólo ruge y está representando precisamente la labor satánica los leones antes de cazar rugen a su presa porque cuando rugen a su presa su presa se paraliza ustedes lo pueden ver en cualquier documental cuando el león ruge un corderito el corderito del espanto del pasmo del miedo se queda entumecido acartonado paralizado de tal manera que no puede escapar no puede correr y es una presa fácil satanás antes de cazarte te mete miedo ah Dios mío creo que es el momento en el que tenemos que reaccionar tenemos que reaccionar para hacer entender al pueblo del Señor que aunque no sé si os acordáis de esa anécdota de la película del Rey León aunque las hienas nos rodeen el león de la tribu de Judá ruge con más fuerza que el león rugiente el león de la tribu de Judá tiene un rugido más atronador que el de Satanás es el momento en el que abramos nuestros ojos y que entendamos que el que nos cuida el que nos protege el que nos guía el que nos salva el que nos bendice el que nos ha dado una vida eterna está por encima de cualquier temor de este mundo en el Salmo 23 dice la Biblia aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unjes mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando ¿saben lo que quiere decir aderezar? ¡ay Dios mío! retocar para hacer algo más atractivo ¡ah Dios mío! se trata de adornar una mesa para hacerla hermanos míos más bonita más sugestiva más hermosa lo que está haciendo el Señor es prepararla de esta manera delante de nuestros angustiadores ¿saben lo que quiere decir la palabra angustia? quiere decir estado de intranquilidad provocado por una amenaza ¡oh Dios mío! eso es la angustia el miedo del alma prolongado cuando ya ha echado raíces cuando sentimos hermanos míos el pavor de una amenaza que se acerca y tengo que decirte que a tu alrededor hay angustiadores voces en tu mente pensamientos que se cuelan sentimientos que se desbordan amenazas hoy el Señor te dice siéntate siéntate a la mesa la voy a preparar y voy a hacer que tus angustiadores se sienten delante de ti para que vean que te he ungido con aceite y que tu copa está rebosando ¿saben lo que quiere decir esto? esto quiere decir que el anfitrión cuando quería tratar bien al invitado ungía su cabeza con aceite y llenaba su copa hasta rebosar cuando el anfitrión ya quería que se fuera dejaba la copa a medias pero si el anfitrión quería que el invitado se quedara le llenaba la copa hasta arriba ¿saben lo que está diciendo el Señor? quiero que el mundo contemple como yo te bendigo con paz y abundancia delante de todos tus miedos quiero que el mundo vea como a pesar de todas las amenazas que te rodean sigues sonriendo quiero que el mundo contemple y todos tus angustiadores y todos los demonios que te han rodeado que vean como yo tengo tu copa rebosante a Dios mío y tu cabeza ungida con aceite ¿saben lo que está diciendo el Señor? no te va a faltar nada en medio de todo esto porque yo soy tu Dios así que vengan tus angustiadores que vengan tus pensamientos que vengan todas aquellas personas que quieren sumirte en un espíritu de temor de derrota de pesimismo y que contemplen como yo te bendigo dice el Señor si te hieren en una mejilla pon la otra Dios mío si te hieren en una mejilla pon la otra si te dicen que lleves la carga una milla llévala dos si te piden el sallo o la túnica déjales el manto también ¿saben lo que está diciendo aquí Jesús? se está está hablando a judíos a israelitas a hebreos sometidos a una dictadura romana en esta dictadura los soldados a veces golpeaban a sus súbditos o les hacían llevar una carga durante una milla para que se les ayudara a estos soldados se les obligaba incluso pero lo que está diciendo aquí Jesús es bueno ser masoquistas si os pegan en una mejilla poner la otra si os humillan humillar a vosotros más no aquí el Señor está diciendo cuando un superior golpeaba a un soldado lo hacía de esta manera lo hacía con el exterior de su mano sobre la mejilla del súbdito pero cuando alguien golpeaba a otra persona del mismo nivel no le podía golpear con el exterior sino que le tenía que golpear con el interior ¿de acuerdo? lo que le está diciendo el Señor a los israelitas sometidos a la dictadura es si alguien un soldado te golpea una vez ofrécele la otra mejilla porque ya te ha dado con esta pero ahora te tiene que dar con la otra lo que le vas a lanzar es lo siguiente ya me has golpeado como un esclavo y no has conseguido humillarme golpeame ahora como si fuera un igual a ti lo que le está diciendo es lo siguiente te quito el único poder que tienes sobre mí que es el miedo déjame que te diga algo cuando se teme algo es porque le dimos el poder sobre nosotros pero si tú le quitas a ese algo el poder que tiene sobre ti vas a dejar de temerle y eso va a dejar de atemorizarte lo que le estaba diciendo el Señor señores aunque estéis bajo esta dictadura aunque estéis bajo estos momentos aunque estéis bajo estas circunstancias no le deis vuestro miedo no le deis vuestra no le deis la capacidad de domesticar de dominar de manipular vuestros sentimientos oh Dios mío quítale al miedo el poder que tiene sobre ti y pastor ¿qué hago? ¿por qué has dicho que no puedo dejar de tener miedo? no enfócalo seguirás teniendo miedo pero enfócalo enfócalo de otra manera deja que el que tome esa batuta que guía toda la orquesta de los sentimientos sea un maestro diferente ay Dios mío siento a Dios deja de temerle al mundo y teme Jehová porque el temor de Dios no es un temor nocivo porque el temor de Dios no es un temor que humilla porque el temor de Dios no es un temor que amedrenta que quita esperanza que angustia que deprime el temor de Jehová es el principio de la sabiduría dice la Biblia y tengo que decirte para aclararte no es lo mismo temor a Dios que temor de Dios temor a Dios temor de Dios no es lo mismo no es lo mismo mira Mateo 21 44 vamos a leerlo porque es un versículo terrible y que nos va a aclarar muchas cosas 21 44 dice así y el que creyere sobre esta piedra será quebrado será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará anteriormente el Señor está hablando de él mismo como la roca como el fundamento como la piedra angular y ahora prosigue diciendo quien cayere sobre esta piedra será quebrantado pero sobre quien ella cayere lo destruirá esta es la misma diferencia que hay entre el temor a Dios y el temor de Dios te lo explico la Biblia nos dice que Jesús es la roca que él es la piedra fundamental que él es cabeza del ángulo donde todos nos fundamentamos y dice también hermanos míos primera de Pedro 2.5 que nosotros somos piedras que están siendo edificadas en el edificio de Dios sobre esta roca que es Cristo ahora bien nosotros somos piedras él es la roca si esta roca cae sobre nosotros nos destruye pero si nosotros queremos ser edificados sobre ellos tendremos que ser quebrantados por eso dice Isaías 51 acordaos de la cantera de la que fuisteis cortados esto quiere decir que para que una piedra pudiera llegar a formar parte del edificio y ponerse sobre el fundamento antes tenía que ser cortada tenía que ser golpeada en la cantera tenía que ser rota quebrada Dios ah Dios mío desde donde la cantera estaba tenía que ser rota y quebrada si para formar parte del edificio santo del templo de Dios posiblemente Dios tenga que romper con tus deseos con tu vida con tus pasiones pero esto va a implicar que tú termines siendo edificado sobre la roca pero es preferible que Dios te rompa para ser edificado a que Dios caiga sobre ti porque es verdad que Isaías 51 nos dice esto que para ser colocados hay que ser quebrantados pero dice la Biblia pero sobre quien ella cayere lo destruirá esta misma roca esta misma piedra está profetizada hermanos míos en la profecía de Daniel aquella estatua que representa todos los imperios del espíritu del anticristo cabeza de oro pecho de plata vientre muslos de bronce piernas de hierro en parte de hierro y en parte de barro y esto en parte de hierro y en parte de barro está hablando del último imperio el imperio del anticristo el nuevo orden mundial pero la visión seguía como desde arriba venía una piedra ¡ah Dios mío! lanzada de una manera poderosa contra la base de esta estatua que está representando el imperio del anticristo y cuando golpea en la base se desmenuzra y se destruye toda la estatua es destruido todo ese imperio esto nos está hablando de la venida del señor de esta segunda venida que él ya no vendrá como cordero vendrá como león ya no vendrá como salvador vendrá como juez ya no vendrá hermanos míos en una cruz vendrá desde su trono ya no vendrá hermanos míos con clavos en sus manos sino con un centro de justicia y vendrá hermanos míos a acabar con el pecado y vendrá para juzgar la tierra prefiero que me rompa la cruz a que me destruya su venida sí si no tienes a Dios harías bien en temer a Dios horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo dice Hebreos capítulo 10 y dice la Biblia el Mateo capítulo 10 versículo 28 no temáis a quien mata el cuerpo sino a quien tiene poder para echar vuestro cuerpo y vuestra alma al infierno sí tienes motivos de temer a Dios y de tener miedo a Dios si no le tienes porque Él es juez para ti pero ah Dios mío el que ha sido hecho ¿os acordáis del versículo que he leído? el que ha sido hecho hijo de Dios ya no tiene temor del juicio venidero porque ya no se relaciona con Dios como juez sino como padre y el que le ha conocido sabe que Él le ama y el amor echa fuera el temor aleluya si si temes a Dios ya no tienes por qué temer a nada yo le pido al Espíritu Santo de que Él tome la batuta del temor y de que Él guíe todos tus sentimientos el temor de Jehová es diferente al miedo al mundo porque ese mismo temor opera como acelerador y como freno de tu vida ese mismo temor es el que te hace acelerar para superarte y el que te frena cuando quieres exceder los límites de las líneas que Él ha trazado ese mismo temor es el que te impide hacer cosas de las que nos horrorizamos porque el mismo hombre que crea hospitales es el mismo hombre que puede crear un virus pandémico el mismo hombre que es capaz de crear la penicilina es el mismo hombre que crea la bomba atómica el mismo hombre que es capaz de amar de honrar de ser de respeto es el mismo hombre hermanos míos que puede matar atropellar dar codazos ser malo cuál es la diferencia el temor de Jehová por eso dice la Biblia que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría ese mismo temor de Jehová es el que nos ayuda a santificarnos a orar a pedir por otros a ser buenas personas dentro de lo que cabe ese mismo temor es el que domina hermanos míos nuestras sensaciones emociones sentimientos dice la Biblia que había un edicto sobre Israel el edicto era matar a todos los niños de Israel varones pero dice la Biblia que las parteras decidieron tener temor de Jehová hoy decidas tú a quién le vas a dar el temor quién va a tener esa varita para guiar la orquesta de tus sentimientos el mundo o el maestro Salmos 91 dice el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Ognipotente cuántas veces hemos leído este Salmo ¿verdad? sobre todo últimamente el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Ognipotente ¿sabes? cuando yo voy por la calle y hace sol yo voy por el sol y el relieve del sol proyecta mi sombra pero cuando yo me meto por un sitio en el que hay sombra ya no veo mi sombra ¿sabes que el miedo es como la sombra? la sombra en relieve con las circunstancias proyecta la sombra de un gatito como si fuera un león antes he dicho hace las cosas más grandes de lo que son la sombra hermanos míos atemoriza mucho por eso dice el salmista aunque ande en valle de sombra de muerte sí, sí hay una sombra que se proyecta sobre tu alma trayendo pavor miedo temor pero dice la Biblia el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Ognipotente es tan grande la sombra del Ognipotente que ya no se ve ninguna sombra de miedo si tú logras andar a la sombra de Dios ya no hay temor que venga sobre tu alma quien tiene temor de Jehová ya no teme al mundo yo me pregunto ¿cuántos querrán hoy andar a la sombra del Altísimo? miren yo tengo un versículo que está en Hebreos capítulo 14 y con esto termino y espero que este versículo te consuele hermanos míos para que entiendas a dónde quiero ir dice Hebreos capítulo 2 versículo 14 así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre él también participó de lo mismo mira para qué para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo y pa' qué dice y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre oh oh Dios mío versículo Hebreos capítulo 2 versículo 14 y 15 y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a la servidumbre es que no te estás dando cuenta de que Dios nos ha hecho libres aún del temor de morir eso es lo que dice la bebé ya no lo digo yo tú ya no tienes que estar sujeto a servidumbre a la servidumbre del miedo qué va a pasar qué va a ocurrir no 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 sino que tienes que ser como Pablo mira este versículo ya me ha roto Hechos 21 versículo 10 quiero quiero que escuches este versículo y que coja ánimo tu alma Hechos capítulo 21 versículo 10 dice la Biblia al otro día saliendo Pablo a los que con él estábamos fuimos a cesárea y entrando en casa de Felipe el evangelista que era uno de los siete posamos con él este tenía cuatro cuatro hijas doncellas que profetizaban y escucha escucha lo que dice ahora y permaneciendo nosotros allí algunos días descendió de judía un profeta llamado Ágabo quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándolo atándose los pies y las manos dijo esto dijo esto dice el Espíritu Santo así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto Pablo y le entregarán en manos de los gentiles y mira mira esto mira no hay que las guantes al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén entonces Pablo respondió que hacéis llorando y quebrantándome el corazón porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado estoy dispuesto a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús y como no le pudieron persuadir desistimos diciendo hágase la voluntad del Señor ah Dios mío hay alguien hoy aquí que quiere tener la actitud de Pablo diciendo que pasa si es la voluntad de Dios sea que tenga que morir sea que tenga que esto sea me da igual porque yo entiendo que todos los días muero y que ya he muerto con Cristo que ya tengo una nueva vida con él ya no tengo temor de nada porque a quien teme quien ya ha muerto quiero que entiendas la actitud que tiene que tener el cristiano ya no puede ser dominado y controlado por el temor y por el miedo tienes que ir más allá de ello mirar al cielo y decirle a todos tus angustiadores con seguridad mi cabeza está ungida y mi copa está rebosando todo está seguro todo está tranquilo todo está en calma soy salvo quien teme a Dios ya no tiene temor a nada yo espero que esta palabra os anime a seguir adelante os anime en el nombre de Jesús a fundamentar vuestra vida en vuestra fe esta palabra tiene profundidad no podemos fundamentar nuestra vida en cuanto tenemos no podemos fundamentar nuestra vida en lo que ocurre o en lo que pasa no podemos fundamentar nuestra vida en lo que ocurrirá hoy, mañana en lo que ocurrió ayer somos de arriba Espíritu Santo en el nombre de Jesús te ruega mi alma disipa todo temor y todo miedo Señor nocivo todo aquello que está Dios mío amedrantando a tu pueblo trae Dios mío esa paz y esa seguridad de la que nos habla tu palabra levanta Señor una generación de guerreros que le miran a Goliat a la cara y le dicen a mí no me vas a amedrantar porque tú vienes con espada lanza y jabalina pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos aleluya cuantos versículos hay en la Biblia diciendo no temas no temas no temas no temas oh yo no sé porque no lo dijo el Señor tanto posiblemente porque sea el sentimiento que más predomina en nuestra alma pero hoy vuelve a resonar el eco desde la eternidad no temas no temas yo soy quien te sostengo mi diestra de justicia te sostiene no temas yo te defiendo no temas yo estoy por ti aleluya que bien sabe esta palabra cuantos podrían adentrarse en el panal de miel de la escritura para saborear estos versículos así te dice el Señor yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo y si él está conmigo ya no tengo motivos para temer a nada a nadie no le voy a dar el control al enemigo mis emociones no van a ser un tobogán donde él pueda o un columpio donde él pueda columpiarse temo Jehová con todo mi alma y mi corazón si, si mi temor es temer por eso temer a otras cosas sería ofenderle a él como humanos Dios no se entiende Dios no se entiende y por eso él pasó por las mismas circunstancias que nosotros pasamos y entiende que haya miedo pero no que seas controlado por él porque no hemos recibido espíritu de temor sino de poder de amor y de dominio propio y el perfecto amor echa fuera el temor no te digo que no tengas temor lo tendrás pero si te digo que Dios tome esa vara y que cual maestro de orquesta haga música en tu alma yo te pregunto que música está sonando en tu alma terrorífica terrorífica de pánico tal vez no sea Jesús quien esté guiando la orquesta que Dios os bendiga hermanos gracias por estar ahí orar por nosotros orar por Ocharcuaga todos aquellos que nos están escuchando seguimos adelante en el nombre de Jesús amén bendecimos a todas aquellas personas que han puesto peticiones en Luchada vamos a orar por todas las peticiones y vamos a seguir rogando al Señor que él siga orando de una manera especial os queremos un montón un fuerte abrazo a todos y que Dios os bendiga